¡Vámonos! ¿Qué será de mí? Prefiero callarme a confesar ¿Qué me hace sentir? He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor te intuyo Son mis besos solo tuyos Aunque besen a otro más He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en mi pelo Enredándome en mi pelo Quedándote en mi pelo Enredándome en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme Pídeme más Pídeme más Pídeme más